Hola chicos, este vídeo va sólo para vosotros, para estos chicos tímidos que le cuesta mucho acercarse para conocer a una chica. Yo estoy de acuerdo que es muy desagradable esta sensación de rechazo, pero hay señales que os puede dar la chica, no esperéis grandes cosas, pero sí, hay señales que os da la chica y se verá la luz verde para acercarse y conocerla. Y os cuento, realmente necesita el ser humano, hombre o mujer por igual, segundos, segundos, son los segundos, para saber si esta persona te gusta o no. Fijaros, no es nada complicado. Entonces cuando habéis visto una chica y la chica es vuestro líbido, os ha gustado, fijarse en ella con su mirada. La mirada tiene que transmitir interés. Es una mirada que dais a entender que estáis interesados. La chica, os aseguro, si no le gustáis, o tiene pareja o cualquier otra cosa, no os va a devolver la mirada. Pero si ella os devolve la mirada, es la primera señal y una de las mejores que sí que le gustáis, que tenéis prácticamente la luz verde. La segunda es la chica normalmente empieza a hacer cosas con las manos. No se sabe por qué, pero empieza a tocar el pelito o algo de su ropa, pero empieza a hacer movimientos con las manos. Y mira, y os mira de vez en cuando. Esta es la segunda señal y muy buena. Hombre, si tiene un plátano y saca el plátano y se pone a comer el plátano, ya no hace falta más señales, ¿no? Me imagino. Pero en caso que si no es el... no sé, no tiene plátano a mano, la tercera señal es ella os mirará y puede haber una ligera sonrisa. Si esto hay, no penséis dos veces, no penséis en nada, ya tenéis luz verde, acercaros y empezar con cualquier bobada. Por ejemplo, cuánta belleza en una sola persona, o me apetece tomar algo, me gustaría conocerte, cualquier cosa, no penséis antes de acercaros qué es lo que voy a decir. Porque tenéis luz verde, cualquier cosa vale, es válida. Y para las situaciones estas, que hoy el día está cada dos por tres, que la mujer está metida en el móvil, no hay forma ni siquiera que se levante la mirada para poder fijarse en vosotros, ¿no? Entonces hay una cosa que funciona y es muy buena. La cosa está que acercar, tienes que acercaros y preguntar por la hora. Lo curioso es que todo el mundo ahora tiene la hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la chica? La chica os da la hora, alejaros un poquito y quedaros observando a la chica, porque la chica se da cuenta que habéis preguntado la hora sabiendo la hora. Entonces, o bien, os devuelve la mirada con una sonrisa, entonces ahí tenéis luz verde, o puede que os mirará raramente y la mirada lo vais a ver, que nada de nada de nada, ¿no? Es decir, te miro, pero en plan, ¿qué te pasa, tío, no? Pero si hay una sonrisita y si vuelve a mirar, chicos, luz verde. Y realmente eso es lo que os deseo, mucha luz verde y mucha suerte. Un beso. Adiós.